Cualquier día es un día excelente para una aventura, siempre y cuando manejes un Toyota RAV4. Con gran espacio de carga, eficiente en gasolina y deportivo, el nuevo RAV4 XLE en Victory Toyota. Haz lo tuyo por solo $199 al mes o recibe 0% de APR por 72 meses. Además, obtendrás el sistema de precolisión, alerta de cambio de carril, Bluetooth y el Toyota Care. Gracias por ver el video.